Y para aquellos que no hayan ido a ver nunca quizás una obra Agustín Ritano tienen que saber que se van a encontrar ahí con un lenguaje muy personal un clima que te tira de cabeza, te metes ahí adentro con un humor a la vez muy sensible y sencillo y a la vez como irónico, ahí incisivo Perverso También sin lugar a dudas hay personajes bastante multifacéticos y bien marcados, definidos en antiguas obras como puede ser La Odeja Abandonada y en la obra en cuestión que traemos hoy aquí al programa de Ofrendas Urbanas que no es nada más ni nada menos que un Puma todo dorado ¡Bravo! Bienvenidos aquí El Puma no lo hemos podido traer porque nos traba en el estudio, pero bueno Vamos a presentar a Agustín Ritano Un aplauso Agustín Ritano Se tienen que ir Pero por suerte encontró ahí un lugar preciso en la obra Mi gran compañero Y vamos a aplaudir a Fernando del Cois también ¡Gracias! 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 ¿Y ahora sos actriz o integrante del programa? ¿Qué hago? ¿Me entrevisto yo? ¿Quién soy? ¡Gracias! Y ahora sos actriz ¡Gracias! ¡Actriz! ¡Vete! Vamos a también presentar a María de Cusundier que no está aquí presente Pero bueno, es porque me vengo ¡Hola María! ¿Cómo estás? María, ¿qué tal? María, acá está ¡Hola! 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 Y a Fernanda Pérez Y a Fernanda Pérez Yo soy un híbrido entre Córdoba y San Luis Yo nací en mi vida de la hora pero me creí en Tirizarao Tirizarao está dentro de San Luis pero tiene contacto con la zona detrás de la sierra que ya es Córdoba Es una zona que, digamos, a mente que pertenece a San Luis estás más en contacto con Córdoba Por lo menos con la zona detrás de la sierra Es una aldea muy pequeña Entonces, bueno, ahí nací, ahí me crié, qué sé yo Y digamos que el imaginario, si se quiere, está puesto ahí o siempre responde como a ese lugar Que está bueno como lo voy a definir porque es un no lugar Como algo que está buscando todavía como algo de su identidad, ¿no? Porque se está conformando, si se quiere, como en una ciudad o en un pueblo un poco más Más grande, qué sé yo Y... ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? Se me fue A ver... Esto también, ¿cómo laburás en esa construcción? Sí No, entonces, claro, lo que se me arma a veces son como anécdotas reales Ahí de personajes del pueblo O inclusive como leyendas, algo que me han contado, que me cuenta mi mamá O que me cuenta mi hermano, que me cuentan las tías, ¿viste? Y en base a eso es como el disparador para todo lo que viene después Por ejemplo, en el Puma, es una mujer de determinada edad que, por esas cuestiones de la vida, decide quitársela Pero de una manera un poco singular, porque ella va al campo, a un lugar determinado Y no se mata ella, sino que se hace matar por un sicario que contrata con anticipación Entonces, cuando llega a ese lugar, llegan quizás demasiado temprano Entonces, tienen que esperar como hasta el atardecer, que es el momento donde se van a realizar los tiros Y mientras tanto, se ve desarrollando como que los recuerdos de esa mujer, parece que se empiezan a desencadenar Primero de manera medianamente ordenada, y después, aparecen de forma un poco más caótica, como son los recuerdos, ¿no? Que no están en línea Este mito es un asidero en una situación real Exactamente No, no es que la mujer se mató, pero sí era la historia que me contó mi mamá De una tipa, que en un momento fue una zona que se llamaba Las Asperezas, que fue ahí Como matarse porque no había podido superar un trauma Más que era, en este caso, era la muerte del marido A mí me había gustado eso, eso como para desarrollar eso, es un montón Claro, pero es casi una metodología Porque, por ejemplo, en la oveja, la oveja pasaba la osificación regular de... Es un tema cuando vienen criaturas, iba a decir Cuando viene público del pueblo de Agustino Que son personajes todos conocidos con nombre y apellido, los mandan cana Y nos ha pasado en algún festival con la oveja que hemos tenido que cambiar los nombres Porque se hablaba de gente que se podía sentir tocada Sí, sí, sí Interpelada directamente, hasta los nombrábamos directamente Claro, sí Así que estas criaturas tienen mucho que ver con... Pero de hecho, por ejemplo, la función pasada, el domingo pasado, fue mi sobrina Y claro, mi sobrina, obviamente, todos esos nombres, esos apellidos Inclusive los lugares y algunas situaciones repercutían en eso Entonces, reía mucho, que fue muy gracioso tenerla Porque, claro, ella vivenciaba decir Claro, esto existe No sé, Gilma Flores, la vecina de mi mamá Te está escuchando, Gilma Besito, besito Gilma Claro Yo creo que la gran habilidad de Agustín es... entre varias Que tiene... no, pero es esta cosa de combinar las vivencias de su infancia, de su vida Pero también como el tratamiento que hace sobre eso Porque vos decís, lo que acaba de contar puede parecer una tragedia, señora No piense que la obra es un bajón, ¿no? No, no, no Mentira, mentira No, es que está... es lindo también la idea de un... como un elenco fijo Un elenco fijo Que poder repetir e investigar, como siempre, como el mismo mambo, ¿no? Entonces, este... no, yo por lo que le escribo algunas cosas que... Pensando, por ejemplo, en ella, que lo va a decir... Entonces me imagino cómo lo va a decir ella, ¿no? Entonces, este... y después probamos, viste, lo testeamos, así, qué sé yo Y bueno, vemos y ahí corrijo algunas cosas, una palabra demasiado rimbombante Bueno, lo bajamos Pero básicamente pienso en quién va a aportar esos textos Eso realmente es un placer, es muy importante No lo digo porque este Agustín está presente No, pero realmente para un actor que, digamos, es alguien que rápidamente te ubica en un tono O sea, nunca te va a decir o te va a hacer una marcación que te quede incómodo O sea, que me parece que es algo muy importante para vos Me emocioné Me emocioné Me emocioné ¿Cómo el laburo con vos? No sé, yo siento que no hago nada cuando trabajo con Agustín Ritalón Me dice, hace esto, esto y sale y a él le gusta Y siempre creo que cumplo Sí, sí, muy bien Pero, no sé, a mí me es fácil actuar con Agustín No, tampoco es que actúo mucho, así que también me gusta, es como mi director fetiche casi Yo tengo ganas de decirle a Darmenia Peñalosa Que haga el favor de decir unos bellos textos de la obra Ajá ¿Puede ser? Bueno, les puedo contar del Puma ¿Cómo no? El caso es que no es solamente un Puma, es una bestia asesina ¿Vos sabés que tiene toda la cara o veras? Y los pielos tiene dado vueltas Así tiene los talones para atrás y el resto adelante No, al revés Tiene el talón adelante y el resto atrás Entonces vos no sabés si el tipo está viniendo o está yendo para otro lado Mira, lo que conviene hacer si se te presenta así mirándote de frente Es darle inmediatamente vuelta a la espalda y te subí al primer albor que encontré Él no te va a poder seguir Por el temita este de los pies Si no te tirás el charco a nadar tampoco va a poder por el mismo tema Igual darme de día acá en el barranco de Aguadion de conocer Muy bien Gracias Me gané el ofrenda de oro Me trabé No lo puedo decir Me gané las dos entradas para ir a ver al Puma Me impacta a veces lo austero de los recursos escenográficos Y cómo enseguida se entra en ese limbo Cómo ves todas las situaciones En esta obra que además por ejemplo tiene desplazamientos O sea no todo el tiempo uno ve como era en el caso anterior en la oveja Que bueno todo transcurría en un patio y en un interior Y en este caso Cómo es esa decisión de que haya tan pocos elementos y armar con eso tanto Sí, bueno era la idea En realidad con la obra anterior teníamos una casa que era un poco sofisticada De armar, de llevar, de trasladar Entonces digo bueno en base a eso digo vamos a armar algo un poco más simple ¿No? Si existe la posibilidad de viajes y eso Y además para armar y desarmar nos parecía como un golazo Y además la obra trata es como una especie de road movie pero caminando Entonces necesitábamos decir cómo vas cambiando de espacios físicos ¿Viste? Claro Sin modificar lo escenográfico Entonces tenías que hacer algo bien sencillo Y que de alguna manera le den vida a los actores ¿No? La situación Perdón quiero aclarar que los personajes están siempre en escena y no se van nunca Claro Y la luz jamás se apaga O sea todo se expone Todo, 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 todo Incluso el proyector Todo está ahí Todo está puesto y el servicio Entonces bueno los actores tienen que ver por ejemplo los seres del pasado Que son esos recuerdos que trae el personaje de la mujer que se va a suicidar Este... Nunca se van Nunca se esconden Creo que al principio están un poco No escondidos También son los esponjos Pero están simultáneamente en escena Claro, siempre están ahí ¿Viste? Como un recuerdo que está ahí Realidades simultáneas Claro, exactamente Los temporalidades Exactamente Pero a la vez lo fotográfico cuando uno como espectador ve como la imagen remite Tal vez un poco a cosas cinematográficas como hay como una fotografía de la obra Sí Hay como momentos fotográficos ¿Eso está pensado así? Sí Qué bueno que notes eso Porque sí Sí, yo soy fan del cine entonces que hay algunas como referencias a algunas películas Sí, bueno Ah, películas concretas Sí, no sé si concretas Pero decir, ay, esto me lleva a pensar a no sé No, no, películas concretas no Pero por ejemplo, no sé, me gustaba una película que se llama Sacrificio de Tarkovsky Pero no, no se parece en nada Pero quiero decir, hay momentos que están en el campo Entonces uno referencia ese lugar como decía, ay bueno, si pudiese graficar un poco ese lugar Era muy bueno las referencias que mientras ensayábamos nos decían, vean tal película Y era en un libro perfecto cinematográfico Agustín siempre tiene muy en claro a dónde quiere llegar Y finalmente se llega, pero bueno, no puede un proceso El tema es que hay que navegar, hay que navegar Hay que navegar, hay que navegar Toda la vorágine de situaciones que están ahí Oprendas urbanas por la ciudad Oprendas urbanas conecta el dial Ah, 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 ah El arte accidental Ah, 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 ah Que te espera en la ciudad Ah, ah, ah